Germán, en la promoción de los pequeños productores hay un vínculo con el sector agropecuario para uno de los negocios de ustedes. Sí, exacto. Parte del negocio de News & Food, nuestra unidad de negocio especializada en el segmento de alimentos y de pesca para la exportación, implica el desarrollo de más de 3.200 pequeños productores de todo el territorio de la República Argentina, de La Quiaca hasta Ushuaia. ¿Qué implica esto? Básicamente es acompañarlos en su proceso productivo, en la mejora de la calidad, en la eficiencia, en la agregación de valor, en toda la cadena de valor de la comercialización para que productos tradicionalmente argentinos puedan posicionarse en el mundo de la mejor manera. ¿Productos de qué tipo? ¿Productores de qué tipo? Estos son todos los productos con la diversidad que te imagines, pero principalmente hablamos de miel, maní, especialidades, tal vez en el caso de arroz, mosto, pasas de uvas, ciruelas y también productos más tradicionales de la Argentina, tal vez en el caso del segmento de la pesca, somos el principal exportador de langostino, de merluza negra, que Argentina es reconocido a nivel mundial por la calidad de esta pesca, de hecho es el único lugar en el mundo donde es posible obtener esta especialidad. Gracias. Gracias.